¿Cómo están amigos motociclistas y gente que visita este canal? El día de hoy venimos al Monumento a la Revolución para poder hacer la prueba de manejo y hacerles el review completo de esta nueva Hunter 350 de Royal Enfield. Vamos a estar manejándola el día de hoy y vamos a ver su desempeño tanto en ciudad como en carretera. Así que, bienvenidos a Alecaster Motoblogs. Pero antes vamos a retroceder unas horas en el tiempo al momento mágico donde estuvimos en la agencia con nuestra amiga Gaby haciendo la develación oficial de su nueva moto y que agradecemos nos haya invitado a compartir este momento con él. Quiero hacer una mención especial al asesor de ventas Irving que nos dio una atención excelente y que nos dio paso a paso a recorrer todas las características de la moto y su funcionalidad así como los accesorios que incluía todo esto en Royal Enfield Capital. Allí estuvimos con Lino y nuestra nueva amiga Canela y el momento del primer encendido fue épico para todos los presentes y aunque Gaby todavía no domina la conducción de la moto estándar nos brindó la oportunidad de estrenarla en los primeros kilómetros para poder probarla y llevarla a casa segura. Desde el primer momento pude notar una conducción suave y ligera que nos brindó muchísima comodidad en nuestro primer traslado pero antes de ahondar en esa parte vamos al apartado técnico de la motocicleta. La Hunter 350 es una motocicleta de 349 centímetros cúbicos, monocilíndrica cuenta con 5 velocidades e inyección electrónica es enfriada por aire y radiador de aceite cuenta con sistema ABS de doble canal frenos de disco atrás y adelante y el sistema está firmado por la marca Vibre ambas ruedas son rim 17 la suspensión frontal es de 41 milímetros y la trasera es de doble mono amortiguador con precarga ajustable la capacidad del tanque es de 13 litros el peso total es 181 kilogramos y la altura del asiento es de 80 centímetros el tablero es análogo digital, fácil de leer pero la iluminación principal es a un halógeno algo que se puede mejorar la pata lateral tiene sensor por lo que no encenderá si está puesta los espejos me parecieron bastante amplios y con pocas vibraciones al andar la posición del manillar permite ir derechos en recargar los brazos el estilo de la moto es bastante clásico y elegante esta motocicleta contiene estilo, poder y diversión en un paquete bastante asequible perfecto para todo nuevo piloto pero ahora viene lo más importante vamos a ver si estas especificaciones técnicas cumplen a la hora de andar así que vámonos a rodar y ahora sí después de haber ido a celebrar la compra nos dispusimos a avanzar en el camino y hacer los primeros kilómetros de prueba la verdad es que desde el inicio lo que noté es que respecto a la aceleración esta motocicleta tiene un desarrollo muy gradual no es un torque que empuje de primera sino que va subiendo poco a poco lo cual es muy bueno si estás recién aprendiendo a manejar para que así no tengas ningún susto en cuestión de las curvas me di cuenta que a pesar de que sus 180 kilos podrían parecer bastante pues la verdad es que es muy fácil de mover y de maniobrar en cualquier situación es importante también recargar que la posición en la que iba manejando nunca me cansó es muy cómoda y me ayudó a maniobrar muy fácilmente en las curvas tiene un amplio ángulo de giro entonces también hice unas pruebas ahí interesantes con el frenado que nos habían hecho el comentario de que al inicio podría dar problemas pero la verdad es que lo sentí bastante bien aparte de esta motocicleta trae ABS aproveché también meterme en estas calles que tenían un poquito feo al piso para probar la suspensión y ahí sí que me sorprendió lo suave que es el momento de conducir también tu copiloto va a ir bastante seguro y bastante cómodo con esta situación en las subidas curiosamente el torque aunque no es muchísimo al momento de que despegas si es lo suficiente para que en estas subidas bastante pronunciadas nunca te quedes abajo o le cueste subir y eso que traíamos pasajero la verdad es que me encantó la forma en la que desempeña el torque de la motocicleta hoy venimos con dos motocicletas de la marca Royal Enfield venimos con Lino venimos estrenando la Hunter 350 y nuestro amigo Beto trae su Himalayan ahí está que trae a Canelita en su burbuja de astronauta y bueno Lino ya sabe como siempre en su mochila de viaje y aquí andamos hicimos una parada técnica para comprar bonafinas y ya nos vamos empezando ya la noche pude notar como pueden ver ahí en la imagen que las de luz que despide el faro principal siendo halógeno la verdad es que si alumbra bastante bien me pareció justo para el tipo de iluminación que trae de stock claro esto se puede mejorar agregándole algunas luces exploradoras o inclusive cambiándole el faro pero como lo viene de fábrica me parece que cumple bien su trabajo se ve bastante bien como pueden ver ahí en las partes oscuras se ve las de luz y en las partes con luz todavía se alcanza a notar así que no vas a tener ningún problema aparte esta motocicleta nunca tiene las luces apagadas desde el momento que tú pones el switch se quedan encendidas en general la motocicleta se me hace bastante citadina es una motocicleta fácil de mover con un peso que podría parecer bastante pero que a la hora de que lo estás moviendo se hace mucho muy sencillo maniobrar y moverla es una motocicleta no podría decir que es lo más ágil que he probado porque obviamente tiene un peso importante pero tampoco representa problema especialmente si eres nuevo usuario de una motocicleta en cuanto a la comodidad creo que está bastante bien pero no es excelente llegó ya un tiempo después de por ahí de una hora y media más o menos de que estaba manejando que si ya empecé a tener que acomodarme en el asiento porque la verdad es que hay un punto en el que si necesitas volver a acomodarte pero creo que eso es algo muy genérico de todas las motocicletas y en cuanto a la forma en la que se desarrolló en el tráfico pues realmente no encontré mucho problema es una motocicleta que si está muy pensada para que tenga un diseño muy bonito pero aparte enfocada a la ciudad pero ahora se preguntarán esta motocicleta aparte de funcionarme en la ciudad me sirve para mis rodadas de fines de semana para trayectos mucho más largos a lo mejor de 3-4 horas bueno pues vamos a averiguarlo y afortunadamente tuvimos la oportunidad de llevárnosla a Cuernavaca y esta la verdad es que si fue la prueba importante que yo quería hacerle vamos a empezar primero que nada con la cuestión del rendimiento nuestro siguiente punto en esta aventura fue la ciudad de Cuernavaca Morelos donde pudimos por fin sacar esta motocicleta a carretera y probar su desempeño en este ambiente y la verdad es que fue bastante satisfactorio poder hacer este viaje con la moto recién nueva para ver las capacidades que tenía obviamente no quisimos forzar el motor ya que está pues precisamente en el periodo de asentamiento pero con lo que estuvimos manejando la verdad es que disfrutamos muchísimo esta aventura en primer lugar respecto al rendimiento investigué en las páginas y nos dicen que hay un rendimiento de aproximadamente 38 kilómetros por litro lo cual me parece bastante bastante realmente y creo que a ciencia cierta y ya a la hora de ocuparla pues puede ser que si nos esté dando por ahí de 34-35 kilómetros por litro llenamos el tanque un día anterior estuvimos dando vueltas y todavía al día siguiente fuimos a dar un rol antes de salir a carretera llegamos a Cuernavaca y solamente le habíamos quitado una rayita al medidor de la gasolina lo cual se me hace excelente entonces en cuanto al rendimiento está muy bien la manejabilidad de la carretera la velocidad crucero que nos dio o al menos en la que yo la llevé fue de 80-85 kilómetros por hora bastante estable nunca sentí forzada la máquina y nos permitió hacer bastantes rebases importantes en la carretera lo cual nos confirma que la potencia es lo suficiente para poder sacar la carretera sin sentir que estás yendo al límite del motor con una velocidad bastante buena y ya llegando a la ciudad nos dispusimos a tomar unos cuantos minutos aquí en este lugar que todo mundo conoce que seguramente ha ido a Cuernavaca ahí en el suerte o muerte y estuvimos ahí compartiendo un poco con otro usuario que también recientemente se acaba de hacer de su Hunter pero esta es color rojito y pues la verdad es que sí nos gustó muchísimo toda la experiencia de manejar en carretera esta bonita motocicleta en cuestión de la comodidad como les decía al inicio sí llegó un punto después de por ahí de una hora hora y media donde sí vi la necesidad de reacomodarme ahí estábamos ya llegando con la motocicleta al destino final para poder guardarla y en general pues les decía esta motocicleta me gusta mucho en cuanto a estilo y a potencia se me hace una motocicleta muy apta para primeros usuarios es bastante o más bien lo suficientemente potente para poder traerla en la ciudad y en la carretera pero enfocada para alguien que a lo mejor no ha tenido mucha experiencia con motocicletas antes esta definitivamente es una muy buena opción para primera motocicleta claro esto siempre y cuando esté en tu presupuesto aquí te dejo el precio que están manejando las agencias aproximadamente al día de hoy y bueno si está entre tus posibilidades te gusta el diseño y te late esta marca pues creo que no deberías desaprovechar esta opción de armártela y bueno pues ya saben esta es mi opinión acerca de la nueva Hunter 350 de Royal Enfield vamos a estar trayendo más reviews de esta marca próximamente así que si necesitan saber algo o quieren conocer algún dato en particular de algún modelo déjenmelo aquí en la caja de los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video gracias a Gaby por prestarnos su moto y permitirnos compartir esta experiencia tan bonita con ella y no olviden suscribirse seguirnos también en Instagram y en TikTok nos vemos en el siguiente video amigos y recuerden donde sea que anden vayan y vuelvan seguros y nos vemos en el próximo video bye